Como conclusión, una vez más quiero agradecer al ICH por haberme extendido esta invitación y quiero extenderles yo a su vez una invitación a todos ustedes para que se unan a este congreso de Concrete Underground. Creo que los temas que se van a abordar son de muy alto nivel, son los presentadores, son gente con mucha trayectoria, gente que tiene mucho conocimiento, que ha hecho mucho trabajo de investigación, de desarrollo, de aplicación, etc. Entonces yo creo que va a ser un congreso muy formativo y muy trascendental para contribuir al mejor nivel de nuestra ingeniería subterránea, básicamente en Latinoamérica. Y bueno, por eso creo que deberíamos todos de asistir a este congreso. Gracias.